Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Lleno en silencio tu mirada dice mil palabras ¿Dónde estamos? Nicaragua Some guy just said hola to me and I said hola I think I'm so excited Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y la rato Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión ¡Nicaragua! ¡Noita! ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Y Asa leans in Asa leans in Asa leans in ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? I feel we're close enough I wanna liking your love I think we're close enough To liking your love ¡Gracias! 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 Oh baby, when you talk right now You make a woman go mad So be wise And keep on Reading the signs of my body ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!